Este re, grabando este, bueno, comprando zapato italiano, la mejor calidad, y vamos a comprarnos unos del 7 y medio, que aquí son 41, pues grande, pues vamos a medirlos como nos queda, y este, pues esta es chacla italiana, debe ser muy cómoda, se siente, sandalia, sandalia, mmm, se siente muy bien. El chono hay, si, mira, muéstrame el otro, por favor, si te queda bien el chono, si, mira, yo siento que se te sale un poquito el dedo, un poquito, un número mas, o, que número son esos? Cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y uno y medio, cuarenta y dos, no, con estos, como, no voy a andar corriendo, pero se te sale el dedo, se te sale los dedos, si, que opina la gente, a ver, que opina la gente, que cuarenta, la gente, se sale los dedos, si, si, con ellos, si,니 rewarded, también, un número, mas grande, a ver, un número, mas grande, por favor, vamos a ver, están muy cómodos la verdad están en 59 euros así que hagan las contas seguramente más impuestos un poquito y de acá atrás también los puedo ajustar fíjate había dado cuenta firmas algunos parecidos hace mucho tiempo vamos a ver eso ya te queda te quedas mejor que nosotros nosotros les salía la punta bueno pues yo creo que esto me voy a comprar nos despedimos dale cuídense mucho desde Inésita